cordial saludo maestro ley martín un agradecimiento especial a nuestros colaboradores don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá el cliente compra el entusiasmo del vendedor se dice que lo que el cliente realmente compra es el entusiasmo del vendedor un factor determinante para persuadir a un cliente es el entusiasmo entusiasmo implica energía ganas dinamismo convicción seguridad carisma actitud positiva el vendedor debe estar convencido de las bondades los beneficios de su propuesta comercial este nivel de seguridad se consigue por medio de un profundo y cabal entrenamiento que incluya un conocimiento pleno del mercado y sus necesidades se necesita conocer profundamente el producto o servicio y la manera como satisface las necesidades de quienes lo compran hay una actriz de televisión y de cine pero a quien básicamente he visto en cine que se llama verónica orozco es una actriz que es muy inteligente una excelente actriz y una mujer adicionalmente muy linda con una belleza como rara una belleza como original una belleza como como distinta como exótica la entrevistaron en la revista cromos esporádicamente leo artículos pero este me pareció interesante lo vamos a compartir verónica orozco ya no tengo vicios vivo libre por fin la televisión es su segundo hogar la hija del actor luis fernando orozco creció en la trasescena y muy pronto pasó a la pantalla de donde nunca se fue por estos días tenemos el gusto de verla en la gloria de lucho la telenovela basada en la vida de luis eduardo díaz un lustrabotas que llegó a ser concejal de bogotá este hombre llegó a ser concejal de bogotano lástima que no haya aprovechado esa oportunidad hay gente que me dice en mis seminarios de hablar en público por no hablar en público tantas oportunidades que se han perdido y yo le digo tranquilo que una oportunidad nunca se pierde siempre la coge otro bueno la entrevista con verónica orozco que ha sido lo más bonito de interpretar a gloria me conectó mucho con las mujeres que con el conocido en mi vida mi abuela mis tías mujeres guerreras fuertes llenas de vida y lo más difícil hacer un personaje de un universo muy diferente al mío y darle toda la honestidad posible como describiría a la verdadera gloria una mujer que no se deja caer fuerte valiente poderosa tres palabras para describir enrique carriazo sensible inteligente único oígame qué gran actor que es enrique carriazo un excelente actor es que los actores colombianos y son absolutamente maravillosos maravillosos en su gran mayoría ojalá que nunca se vayan a volver como los mexicanos o los venezolanos el actor colombiano es de una gran categoría lo que pasa y no sé muy bien de esto es que en méxico se graba con una cosa que llaman apuntador porque allá producen mucho y hay que hacerlo muy rápido le ponen en la oreja un dispositivo a un actor y le van dictando que hay que decir es decir no tiene que aprenderse los libretos en colombia se los aprenden y los interpreta parece que es la gran diferencia y ojalá que nunca se pierda continuamos con la entrevista a verónica orozco cómo fue trabajar con carriazo trabajar con él fue para mí un regalo de la vida en que anda hoy el verdadero lucho es un trabajador y guerrero incansable anda con su mayor tesoro su gloria y su familia siempre están juntos porque deberíamos ver la gloria de lucho porque rescata lo bonito de las grandes historias de la televisión de antes en las que lo cotidiano tenía un encanto especial los vecinos la tienda la familia etcétera que es lo que más le gusta de trabajar en televisión yo crecí entre cámaras cuando tenía siete años acompañada a mi papá a una grabación de don chinche más que mi trabajo es mi casa y el teatro hay también en el teatro me siento en casa adoro el trabajo del teatro porque va muy profundo al alma que se necesita para dedicarse a la actuación una pasión a prueba de balas un libro que es la felicidad para mí hoy en día no es otra cosa que la tranquilidad vivir con el corazón en paz aquí me apunte yo creo que tiene absolutamente toda la razón verónica orozco que es ser feliz ser feliz es estar tranquilo vivir en paz vivir en paz viviré con tranquilidad a mí un vendedor de aguacates un mayorista no de corabastos me dijo un día una cosa que yo nunca he olvidado ni voy a olvidar claro me dijo mire patrón la tranquilidad no hay plata con que pagarla la tranquilidad no hay plata con que pagarla continuamos con la entrevista verónica orozco que le saca la piedra la injusticia la corrupción y la hipocresía si le saca la piedra la corrupción debe vivir piedra todo el santo día en colombia continuemos con una canción para empezar un lunes always on my mind de elvis presley una película que la conmueva revolutionary road una que no haya podido terminar siete años en el tíbet no la pudo terminar nunca eso es como la gente que lee el quijote y no lo termina nunca que tiene encima de la mesa de noche una amatista libros y los dibujos que me ha hecho mi hija oiga qué lindo ese detalle no verónica orozco tiene libros una amatista y los dibujos que le ha hecho la hija es que el amor que se siente por la hija debe ser inmenso un defecto y vean lo que contestó le dice el periodista un defecto y dice la duda tal vez sí o sea que sí duda porque si dice que la duda tal vez sí duda una virtud el trabajo constante por ser yo misma disciplina muy difícil por estos tiempos una enseñanza de su mamá que siempre lleva con usted hay de todo y para todos incluso para ti oiga lo que le decía la mamá verónica orozco oiga mi hija hay de todo y para todos incluso para ti y eso es verdad si fuera invisible a dónde iría al colegio de mi hija mientras mientras está en clase bueno igual la puede mandar a filmar no que le hagan una cámara oculta para ver cómo es la niña en clase una heroína y contesta la abuela margarita lo que no cuenta es porque la abuela margarita era una heroína un plato que comería todos los días y contesta cualquiera preparado por mi mamá es que a las mamás todo les queda rico yo recuerdo que mi mamá fritaba un huevo con arroz y le quedaba más rico que a mí y era el mismo huevo el mismo aceite todo era lo mismo pero a las mamás les quedaba más rico todo eso es así qué expresión usa mucho y sabe que contestó oiga la expresión que más usa verónica orozco es miau miau no explica por qué debe ser que es amante de los gatos no en qué o en qué le gustaría reencarnar en quién o en qué dice aunque amo mi vida actual prefiero vivirla muy bien para no volver por aquí un ídolo juan gabriel oiga mira canción que más me gusta de juan gabriel es una que le hizo una sobrina que dice que el cielo ha llegado un ángel eso es una cosa absolutamente maravillosa qué canción tan hermosa la que le hace a la sobrina donde cuenta toda la historia de su vida no la manera como nace como es una niña como un adolescente como va creciendo etcétera volvamos a la entrevista que le gusta de la televisión colombiana me gusta lo que está pasando en este momento se está volviendo a las raíces y ojalá que se vuelva uy esas producciones colombianas eran tan maravillosas don chinche me encantaba el maestro salustiano tapias ese era un verdadero humorista no un payaso o un chistoso para hacer humor se necesita muchísima inteligencia y se necesita muchísima capacidad y muchísima cultura para hacer chistes lo único que se necesita es saber leer y comprar un libro de chistes un amor platónico y dice luke perry se escribe luke perry para que lo busque usted yo realmente no sé ni quién es su grosería favorita dice hay mejor yo ni la digo de todas maneras comienza por p y es a p a esa es la grosería favorita de ella pero yo no la puedo decir acá un maestro mi papá una actriz que admire glen claus yo también la admiro mucho para que le gustaría ser buena y es pésima para bailar champeta un lugar para olvidarse del mundo la sierra nevada de santa marta que le hace falta la televisión colombiana volver al origen si volvieran a hacer a qué se dedicaría y contesta al baile que le queda en los tiempos en los que fue vainilla amor y agradecimiento por toni navia que es lo que más le gusta de ser mujer todo como el maestro pedro h morales que le decían que hay de nuevo y decía todo hay algo que les envidia a los hombres y dice absolutamente nada un personaje que le encantaría interpretar algún personaje de la música popular me encanta bueno eran las enseñanzas las reflexiones de verónica orozco una excelente actriz con una belleza que yo reitero exótica una belleza rara pero belleza al fin era todo por el día de hoy maestro ley martín voy a estar con mi seminario así se habla en público presentaciones eficaces y vendedoras de alto impacto en bogotá y en yopal con la conferencia 50 claves para enamorar a sus clientes estaré en tuluá y continuamos con nuestros seminarios internos para empresas sobre ese tema así se habla en público justamente a quien desee un resumen de mi libro así se habla en público un resumen con mucho gusto se lo regalo me escribe conferencista germán díaz arroba hotmail punto com mi whatsapp 3 22 2 18 7 5 6 7 agradecimiento a nuestros oyentes en bogotá en colombia y en el mundo desde bogotá la información la presentó germán díaz arroba hotmail punto com mi hermano 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 díaz arroba hotmail punto com mi